Hola a todos, bienvenida a nuestro canal, soy Sofía y hoy entrevistamos a José Manuel Ponte, que es el fundador y el CEO de Choyox, un portal popular de chollos y cupones. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, encantado. Encantada verte. Vale José, empezamos. Cuéntanos por favor, ¿cómo se te ocurrió la idea de montar el proyecto Choyox? ¿Qué es lo que te ayudó a elaborar un propio estilo de tu proyecto? Pues la idea viene un poco, ya llevamos 5 años publicando y esto viene porque desde pequeño me gustaba comprar online y comprar por internet y comprar todas las tiendas y productos y cuando nuestros amigos, familiares y conocidos nos pedían los productos que probamos siempre nos preguntaban, ¿dónde lo has comprado? ¿Cómo lo has conseguido? y siempre estábamos explicándoselo, enseñándoles los diferentes productos que tenemos y eso nos llevó a pensar a mi socia y a mí a decirle, uy, ¿por qué no lo redactamos en una página web y que puedan ir ellos leyendo lo mismo que les contábamos en persona para no tener que explicarnos tantas veces? Y empezamos a escribir y poco a poco empezamos a crecer porque en aquella época la gente no sabía muy bien en qué tiendas comprar, tenía un poco de vida a comprar a la hora de Aliexpress, Amazon y diferentes tiendas y el que estuviese escrito ahí contado pues les ayudaba un poco en el proceso de compra y de liado de los productos. Vale, qué guay. Entendido. Y bueno, tú tienes muchísimos canales de Telegram de diferentes temáticas, ¿sí? Y nos podrías comentar algunas peculiaridades de trabajo en este tipo de tráfico que se hace cada vez más popular en España por el momento. Por ejemplo, no sé, ¿cómo conseguir nuevos suscriptores para el canal Telegram? Especialmente si es un canal nuevo. Vale, pues al principio cuando nació la plataforma de Telegram que empezamos a crear canales, eran canales más enfocados solo a soyos y ofertas muy flash y que acababan enseguida de las tiendas que querían promocionarse, pero nosotros nos especializamos un poco con algo diferente de nuestra idea era segmentar un poco los intereses de los usuarios. Es decir, puedes estar en un canal de ofertas muy grande, pero igual tu interés es el deporte o tu interés son las marcas de lujo o productos un poco más exclusivos. Entonces nos lanzamos a crear los canales segmentados y nosotros tenemos un canal principal que es de ofertas y soyos y luego tenemos uno para moda y accesorios de mujer, uno para moda y accesorios de hombre, uno enfocado para deporte que funciona muy bien y uno enfocado para lujos, otro para juguetes que es más para niños y luego otros con juegos. En Telegram lo que mejor funciona o funciona mucho es el posicionamiento por alias y al estar al principio con la suerte de coger unos buenos alias como que alias viene a ser lo que es una página web la dirección y cogimos arroba deportes, arroba games, arroba juegos, arroba chicas, arroba chicos, arroba lujos y eso no funciona muy bien. Y al empezar, ¿cómo crecimos? Pues hicimos bastante publicidad con influencers, con páginas de YouTube, con YouTubers al fin y al cabo y ahora mismo pues para ganar hoy en día, aunque cada vez es más complicado, lo hacemos igual con marketing de influencers, que es lo que mejor no funciona actualmente. Vale, muchas gracias por compartir con nosotros con tu experiencia. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo eliges qué productos y ofertas publicar, promocionar? Al principio cuando empezábamos lo hacíamos con los productos que nosotros mismos habíamos probado y luego como las tiendas nos empezaron a contactar empezamos a probar los productos que ya nos enviaban. Así que a día de hoy nos gusta seguir un poco lo que hacíamos antiguamente y solemos recomendar los productos que a nosotros nos han gustado porque hemos ido probando y los que las tiendas nos han ido enviando. Y también pues a día de hoy está todo bastante profesionalizado y vosotros desde la mitad y en muchas otras plataformas nos envían las ofertas que van a salir en los próximos días. Entendido. Y también te agradecería mucho si nos comentas qué consejos podrías dar a principiantes o para los que ya trabajan con el marketing de afiliados en general y si hablamos de periodos de bajas. Vale. Yo bajo mi punto de vista, aunque suene un poco obvio y un tópico, es mucho trabajo porque son muchas horas seleccionando ofertas y trabajando en el posicionamiento de la página, los canales de Telegram, así que trabajo, la principal que diría yo. Y luego yo también pienso que es importante avanzar junto con el mercado porque yo me he dado cuenta en los cinco años, casi seis que llevamos aquí, en que los productos, modas y marcas cambiaron un montón. Yo recuerdo cuando empezábamos que existían marcas de móviles que estaban muy de moda y que ahora esas marcas de móviles no existen. También nos dimos cuenta que en el confinamiento que hubo por el coronavirus hubo un incremento brutal en los elementos de deporte y mi consejo es que nunca dejes de probar productos, de investigar en el mercado, de leer reseñas nuevas, de ver qué marcas salen nuevas, qué marcas, qué productos presentan y demás. Eso pienso que es muy importante. Porque si no, acabas con lo típico, con lo que empezaste y esas cosas en este mercado, que es sobre todo tecnológico y mundial y de marcas y de modas, cambian un montón. Y ese es un poco el consejo que doy. Invertir en marketing, también importante y esas tres cositas. Fenomenal, mil gracias. Y bueno, ahora hablando de crueles realidades de esa vida, ¿qué es lo que más que no te gusta en tu trabajo? Y a otra vez, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te pone nervioso y qué es lo que te gusta? Bueno, pues yo creo que aquí me gusta este trabajo porque tratas desde el propio ordenador de tu casa con culturas de todo el mundo y notas la diferencia que hay entre culturas como puede existir con la europea y con la china por la forma que tienen de trabajar y de hablar y hasta que no entiendes que existe una diferencia y que las cosas no son como tú piensas o que todo el mundo debería pensar, cuesta un poquito. Eso es lo más gracioso hasta que notas las diferencias culturales que existen en el modo de trabajar de las personas. Otra cosa que me gusta, pues existen, pues somos bastantes canales y bastantes páginas y existe un pique sano entre nosotros a ver qué publica las mejores ofertas, cuándo, cómo, qué lo ha publicado antes y demás. Y eso es bastante entretenido y te ayuda a estar siempre atento y no bajar la guardia nunca. Vale, muchísimas gracias por la entrevista, por tus respuestas y bueno, te deseo un alto ratio de conversiones y muchas ventas en noviembre. Vale, pues muchas gracias a vosotros.